¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rociera La Vega y quiero mandar un saludo a Somos El Espectador que me hace el grandísimo olor de estarme entrevistando y de estar presente siempre en los mejores segundos. Les mando un beso con todo mi corazón y nos vemos pronto. Ya nos vemos.